y estaba trazado y ya se ha trazado a impedir por las distintas necesidades ya van a explicar, pero ya se ha dado razón, ya van a explicar pero ya hay un consejo municipal, mis palabras, por favor, señores del consejo Gracias, señores En primer lugar, y en el que God give Dios y que no hay lo que dice el Camí antes que para celebrar un reunión ya está dicho que tu bendición de Dios para vivir y a unos y en el que son aulas y que es el Camí que si no fue una cuarta chada de perruesa al peyón si no caí más al peyón pero Camí no es así más coche en dirección bodega, yo creo que más para dirección porque sin más, bueno, bodega y terraza mancan tan canga ni bien que mejor dirección ni bien ni nadie como y yo les dejamos que como un buen y dirección Cori Auras y Cori y dirección que bueno les hace ello también a ustedes como maestro les felicito y nos sentimos muy contentos porque esta es la manera de apoyar la educación no es de otra forma porque podemos hablar bonito hablar cosas tal vez inventadas, verdad pero aquí no venimos a hablar cosas sino venimos a demostrar que tenemos mucho interés en trabajar por la educación yo recuerdo cuando empezamos nosotros a tomar la gestión municipal enero 15 hace dos años empezamos a trabajar en la educación había muchos problemas los techados de las aulas estaban en malas condiciones en el primer año del gobierno logramos cambiar alrededor del 60-70% y el año recién pasado logramos cambiar el techado de algunas aulas que estaban en malas condiciones y ahora solo nos quedan dos aulas identificadas está el sitio y está Shepatá y vamos a cambiar ese techado de estas aulas pero también venimos a encontrar que la cabeza los supervisores en ese momento estaban divididos ustedes son más testigos estaba estaba el distrito número 13 y número 14 de verdad daba pena porque parecía que uno se sentaba hasta allá y la otra hasta allá del otro lado y nosotros logramos unificar ahorita ellos andan como amigos verdad señores del consejo el diputado también es testigo y ha sido también uno de los de las personas quienes nos ha apoyado para hacer estos cambios y lo hicimos con la finalidad para que el magisterio se unificara para que el magisterio volviera a trabajar de la mano entonces hoy por hoy hay un ambiente distinto las coordinaciones están haciendo de una manera tan especial que hoy por hoy se le está dando el apoyo a las dos supervisiones para que el magisterio